En la cama, solo la madre nos ama, no hay dinero, no hay amigos, rinda guarida que el sol te llama. En la cama, solo la madre nos ama, no hay dinero, no hay amigos, rinda guarida que el sol te llama. En la cama, solo la madre nos ama, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero.